...es morirse en la raya, es una jugada también de pulmón, ahí está el pase filtrado, después como, pues, van dos juguetes, prácticamente solos, ahí está Juárez, esto es mierda, pero él lo va a festejar a la banda, está fundido y sigue corriendo. Javier, de aquí al hospital, Suárez, yo creo que sí, no se puede levantar, ya tenía un buen rato gente del cuerpo médico del Necasa aquí, a un lado mío, querían irlo a asistir, sin embargo, viene esta jugada del gol, lo hace de una manera extraordinaria el jugador ecuatoriano, y ahí está siendo atendido por... ...y lo iban a sacar, bueno, GNP seguro, Televisa Deportes, Fundación Televisa, caramba, lo que vale este gol, como 10 de esas viviendas... ...hay que pille a GNP, este vale por 10, aquí está la jugada por el costado, y Mikat se la maneja, pero Toluca quiere reaccionar, por ahí... ...no hubo más que falta, más que falta, pero...